De Black cantaban, ¿eh? ¿Cómo estás? Con cariño. Bienvenido. ¿Qué tal, Hernán? Bueno, contento de estar de nuevo en Siempre Sábado. Saluditos para toda la hinchada que siempre hace el aguante. Para la gente de Jujuy, un saludito grande, ¿eh? Muy bien, y hace el aguante para un tema más y cantá. De Black, dale. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a la fiesta y todo gira para ver La hermosa dama que camina junto a mí Y me pregunta, ¿te sientes bien? Le digo sí, estoy maravilloso hoy Me siento muy bien, pues veo el amor en sus ojos hoy Y lo grande, lo mejor, es que aún no se da cuenta cuando el amo Me siento muy bien, pues veo el amor en sus ojos hoy Y lo grande, lo mejor, es que aún no se da cuenta cuando el amo Amor, tú sabes que yo te amo Tiempo de retorno, fin como al estar le doy La llave del auto, me ayuda a ir a la cama Entonces digo, mientras apago la luz Digo, querida, estás maravillosa hoy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!